Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CDMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 6 de diciembre del 2022. Entrega en sesión de Cabildo su primer informe de gobierno, Elena García, presidenta municipal de Tultitlán. Hoy le tendré la segunda parte de la entrevista con la presidenta municipal de Cuauhtlán Iscali y Carla Fisco García. Gobierno de Tlalepantla prioriza la transparencia como una forma de combatir la corrupción, asegura Tony Rodríguez. Elementos de la Guardia Civil de Tecámac capturaron a dos sujetos tras asaltar a un automovilista. Realizan la 31ª sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Iniciamos CDMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv. Vamos con los detalles de la información. La presidenta municipal de Tultitlán, Elena García Martínez, entregó en sesión de Cabildo su primer informe de gobierno del estado que guarda la presente administración. Destacó la inversión que se ha realizado en materia de obra pública con una inversión superior a los 400 millones de pesos, así como el apoyo que se le dio a poco más de 7 mil familias con el programa Te Transforma, contribuyendo de manera directa en las familias tultitlenses. El ingeniero Edgar Díaz, director de gobierno región Tultitlán, felicitó a la presidenta municipal de Azucabildo por los logros alcanzados durante este 2022, afirmando que el camino aún es largo, pero trabajando de la mano con el gobierno del estado, se tendrán mejores resultados, invitándolos a seguir adelante en lo que resta de su periodo. Seguimos transformando Tultitlán a través de la construcción y rehabilitación de la infraestructura urbana, como pavimentaciones y repavimentaciones de vialidades municipales, introducción de redes de agua potable y drenaje, recuperamos espacios públicos, construimos parques. En todo ello hemos invertido más de 400 millones de pesos. El cambio se nota. Somos un gobierno con un profundo sentido social. En 2022 invertimos 27 millones de pesos para beneficiar a más de 7 mil familias con la entrega del monedero electrónico T-Transforma. Con este estímulo económico, contribuimos de manera directa al gasto empleado en alimentación de quienes viven en condiciones de rezago social. Para las mujeres víctimas de violencia, hemos dado continuidad a la estrategia del Seguro Violeta, mediante el cual apoyamos económicamente a todas aquellas que buscan librar el círculo de violencia de las que son objeto. Acción en la cual se destinaron más de 3 millones de pesos. Por ello, seguiré trabajando con pasión, ahínco y determinación para hacer de Tultitlán un mejor lugar para vivir. Y a continuación le presento la segunda parte de esta entrevista con la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Iscali, Carla Fisio García, en el marco de su primer informe de gobierno. Un programa, presidenta, que me llamó muchísimo la atención cuando lo lanzaron fue el de Recreando Calles. Platicando con la dictadura de obras públicas, me comentaba acerca de los pocos municipios, sin decir, el único municipio en el Estado de México que justamente está pues trabajando de la mano con eso. Cuéntenos un poquito acerca de esto y también de las repavimentaciones importantes sin precedente la inversión en obra pública que se trabajó este primer año. Así es, bueno, primero de Recreando Calles es parte de tocar puertas y viene esta convocatoria a nivel nacional en donde sí somos una de las 10 ciudades que en este año estará invirtiendo recursos en apoyo técnico para que, para estar haciendo este tipo de movilidad urbana, pero con respeto al peatón. Iscali, pues, fue generado como una ciudad modelo. De hecho, tiene varios circuitos aquí en centro urbano. Todas sus colonias tienen circuitos. Sí ha crecido mucho nuestro municipio, pero dijimos, oye, ¿cómo vamos a perder que es una ciudad modelo? Entonces, ¿cómo retomar la ciudad modelo? Recuperando estos nodos, estos cruces importantes que nos lleven a la movilidad y a la modernidad. Y quiero decirte que aquí vamos a arrancar, estamos arrancando en centro urbano, que es donde se origina Iscali y donde también sabemos que hay muchas abuelitas, abuelitos que les gusta transitar de manera peatonal y pues hay que dar también esos cruces seguros para todas ellas. Sí estamos muy orgullosos. Estamos ahorita este año sacando cuatro nodos. Hay proyectos interesantes para también ir salvaguardando las banquetas, que ya le hace falta una manita a las banquetas de muchas comunidades por el tránsito que debe de hacerse. Y ahorita en lo de la obra pública que decías, pues sí estamos cerrando el año con más de 530 millones de pesos en obra pública, donde de esos 530 sí se está destinando solo para repavimentaciones y pavimentaciones, más de 180 millones de pesos. ¿Y dónde los estás viendo? Pues ve las avenidas que nos estamos generando. Aquí hay una avenida que le decimos de Cuauticlán, Iscali o dicen nos conecta con Teotihuacán. La verdad está larguísima y está muy contenta la gente porque dice, un vecino me decía, yo salgo de colinas del lago y ya cuando tomo ahí, mi carro hasta siento que va volando. Dice, ya no siento los baches tan feos. Ya siento el cambio. Ya siento el cambio, exactamente. Y estamos empezando por circuitos de movilidad al interior de las colonias o al interior de esos circuitos donde sabemos que se conectan no una, sino tres, cuatro comunidades y que es el camino para salir a trabajar, para ir a la escuela. Eso es lo que estamos apostando. También hay calles que las estamos generando con empresarios. También estamos generando el 50-50 con comunidad. Hay un ejercicio, por ejemplo, me acuerdo mucho en Santa Rosa de Lima, que los vecinos dijeron nosotros ponemos las guarniciones y banquetas y háganos nuestra calle. Y qué padre, se está haciendo la calle porque ellos le apostaron a las guarniciones, a las banquetas. Entonces, eso es extraordinario. Activamos Mavisi y Mavisi hoy le está vendiendo al municipio para que servicios públicos anden bacheando. Y le está vendiendo a las comunidades porque se están organizando comunidades que dicen, ok, yo le compro la mezcla asfáltica a Mavisi y nosotros le decimos servicios públicos, va y te lo aplica. Entonces, este gran trabajo para el bacheo, la repavimentación, la pavimentación es algo que indudablemente vamos a generar y seguir generando los próximos años porque venimos de una crisis en nuestras vialidades que hay que apostarle a mejorar esa movilidad. Muy bien, Presidenta. Pero nos queda poco tiempo y quiero agradecerle muchísimo que nos haya dado estos minutos para platicaros. Pues digo, en una forma muy sintética de lo que se ha hecho mucho en Cuauhtitlán, Escalí, pero preguntarle, ¿le ha cambiado la vida, Presidenta? Hoy seguramente no duerme igual, desperta pendiente, seguramente con muchos mensajes de cómo está Cuauhtitlán, Escalí, cómo le cambió la vida, Presidenta. Bueno, me cambió extraordinariamente porque, la verdad, pues ustedes lo saben, yo quería ser Presidenta Municipal desde hace mucho tiempo. No, no, este, pues no dije no, ya no. Yo me seguí preparando, seguí trabajando y no ha sido un capricho, sino es perseverancia, es prepararse. Sigo aprendiendo cada día en el ejercicio público y tanto vale todas las horas que yo tenga que estar a favor de los intereses de Cuauhtitlán, Escalí. Sí, porque la verdad, el ver la sonrisa de un niño, el que te abrace a una mujer y te diga gracias por hacer esto, que un adulto mayor te tenga la confianza de decir, este, ayúdenme en esto y está en tus manos hacerlo. Pero aparte que veas a las familias contentas, siguiendo a los eventos que hacen. A mí me emocionó muchísimo cómo vimos la explanada municipal para el grito de independencia. Y sabes, y con saldo blanco, y sabes que dije, wow, o sea, lo estamos haciendo. Los iscalenses queremos salir adelante y esa es mi motivación, que la gente nos permite trabajar a todos los que de este lado, pues tenemos que organizarnos para sacar adelante. Y la vida, pues me está dando este gran honor de ser Presidenta de, por supuesto, el lugar que amo, de México, pues es mi tierra, es Cuauhtitlán, Escalí, y que decirte, todo lo vale, todo debo de apostarlo a ello y así estará siendo. El cambio ya se nota en Cuauhtitlán, Escalí, Presidenta. Claro que sí, el cambio ya se nota y se va a seguir notando muchísimo más para que sigas viendo y apostando a ese Escalí de futuro que todas y todos merecemos y por el cual estamos trabajando. Presidenta, muchas gracias, si me lo permite, vamos a ir ahí, pues dándole seguimiento a todas las obras, acciones que vaya haciendo para el segundo año de gobierno. Que le vaya bien a Escalí, porque se le va bien a Escalí, le va bien a toda su población, a ustedes como gobierno. Presidenta, algo más que desagregar. No, pues agradecerte a ti, a todo tu medio y aprovechar este espacio para decirles gracias por este año y que el 2023 sea un año extraordinario en salud, por supuesto, en trabajo y que sigamos siendo equipo para sacar adelante Escalí, porque el cambio se nota y somos futuro. Lo mejor para Escalí. Presidenta, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la presidenta municipal de Cuauhtitlán, Escalí, la maestra Carla Fiesco García. Continuamos con más en TVMX Noticias. En otros temas, al escuchar las propuestas que ciudadanos planepantlenses plantean en la quinta sesión de Cabildo Abierto, en la que se refiere al tema de anticorrupción, el alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado destacó que este gobierno municipal ha priorizado la transparencia como una forma de rendición de cuentas ante la sociedad consolidando una gestión abierta y con ética. El presidente municipal refirió que la actual administración ha instrumentado distintas acciones para combatir la corrupción de manera interna y con ello forjar una gestión en el que la legalidad sea el sello distintivo. Puntualizó que como servidor público, ningún director, subdirector o jefe de departamento, incluso personal sindicalizado, está exento de responsabilidades, por lo que exhortó a todos los colaboradores del gobierno local a conducirse de manera transparente y no caer en faltas que afecten su integridad. Tony Rodríguez anunció que como una acción más en el combate a la corrupción, en breve los alcaldes de la región van a anunciar medidas contundentes en beneficio de los automovilistas que en las próximas vacaciones visitarán a sus familiares en alguna de esas demarcaciones. El alcalde agradeció a José Armando Aguilar, Verónica Elizabeth Jiménez, Paulina Díaz, Jorge Lezama, así como Arad Herrera, Lili Ramírez y Víctor Medina por su voluntad para participar en esta sesión y aportar propuestas que permitan fortalecer el servicio público siempre en el marco de la ética y la legalidad. Refirió que varias de las acciones planteadas ya se llevan a cabo a nivel local, como lo de la integración de comités de control de desempeño de los servidores públicos a quienes se ha pedido, se capaciten y se actualizan en los proyectos administrativos e internos, además de que se han efectuado un trabajo importante con el código de ética que rige el actual de los funcionarios. Y vamos con Jimena Rux, que nos tiene una recomendación. Adelante, Jimena. Visita el Centro Comercial Forum Buena Vista y pasa un día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras y además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Síguelos en redes sociales vía Facebook e Instagram como Forum Buena Vista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buena Vista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Te esperamos en el Centro Comercial Forum Buena Vista. Gracias a Jimena Rux, hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. Este año realizamos una inversión histórica en obra pública, más de mil millones de pesos, lo que se traduce en una infraestructura urbana con visión hacia el futuro para Tizapán de Zaragoza. Este recurso se aplicó en la ejecución de 100 obras en diferentes colonias, fraccionamientos, escuelas, calles, espacios públicos y deportivos de nuestro municipio. Este año iniciamos la construcción del deprimido Chiluca y del puente elevado El Campanario. También rehabilitamos la avenida Adolfo Ruiz Cortines y la vía Doctor Jiménez Cantú. Vialidad es de suma importancia para la conectividad vial. Invertimos una cifra histórica al colocar 15 mil luminarias nuevas en todo el municipio. Atendimos lugares emblemáticos de nuestro municipio, como la rehabilitación del Parque de los Ciervos y la limpieza de la Presa Marín. Incrementamos la frutilla con 15 nuevos camiones recolectores de basura que diariamente brindan el servicio en todo el territorio atzapense. En alianza con la ciudadanía, pusimos en marcha el programa Apoyo 50-50, un programa de obra pública en el que los atzapenses y el gobierno trabajamos de la mano para rehabilitar las calles y diversos espacios públicos. Quitamos 26 mil toneladas de lodo y basura de 18 vasos reguladores, de cauces de ríos y barrancas, lo que permitió evitar grandes inundaciones en la temporada de lluvias. Estas obras y acciones ayudarán a mejorar la calidad de vida de las y los atzapenses. Seguiremos construyendo un municipio de oportunidades para todas y todos ustedes. Estoy seguro que... ¡Unidos vamos por más resultados! ¡Unidos vamos por más resultados! Pedro Rodríguez Primer Informe de Gobierno Primer Informe de Gobierno En estas fiestas mi mejor regalo eres tú. Nuestro trabajo es seguir transformando Tultitlán. Por eso destinamos más de 222 millones de pesos en obra pública, en pro de la movilidad de las y los tulpitlenses. Pavimentamos y rehabilitamos nuestras calles y avenidas. Construimos puentes vehiculares, cuarniciones, banquetas, redes de agua potable y drenaje. Con espacio de calidad, seguiremos haciendo de Tultitlán el mejor lugar para vivir. Elena García Primer Informe de Gobierno Honestidad Que da resultados ¿No te quedaste en la prepa? No te preocupes. UC Plantel Valledorado tiene un lugar para ti. Estudia tu prepa vespertina semestral y culmina en tres años. Contamos con certificación del idioma inglés por Cambridge, instalaciones de calidad y profesores altamente capacitados. ¡Inscríbete ya! UC Plantel Valledorado Educación con Calidad Humana Grupo Educativo Palma Con la entrega de 200 armas, equipo, 350 patrullas y la capacitación constante de los elementos, la nueva policía de Catepec se consolida como una de las mejores preparadas a nivel nacional. Está mucho mejor que nos entreguen las unidades, ya que en cada operativo pues tenemos diferentes actividades, diferentes auxilios y tenemos que reaccionar nosotros como grupo especial, pues mucho más rápido. La actualización es importante porque nos hace más fácil el labor de trabajo, el acercamiento a la ciudadanía. Tenemos más velocidad con las unidades nuevas, podemos llegar a lugares donde no llegábamos por la falta de unidades. Parece que les llama mucho la atención incluso el querer acercarse y preguntar, incluso por las convocatorias que salen, les llama mucho la atención el ver el equipo nuevo. Hasta ahorita están muy contentos, están muy conformes porque los auxilios son más rápidos. La proximidad social que tenemos con las personas es importante porque ya nos conocen, nos ubican y tienen confianza para que estemos cerca de ellos. En Catepec, la transformación no se detiene. Fernando Vilsis Contreras, primer año de resultados. Estas son las mañanitas que celebran junto a ti, porque siempre has apoyado, te las cantamos así. Nuestro amor nos ha demostrado que el equipo lo logramos. ¡Sigamos siendo cercos, volvamos a donar! ¡Celebremos todos juntos, 25 años más! Somos más los que queremos vivir en paz en este municipio. Y por ello estamos comprometidos en reducir los altos índices delictivos con los que recibía esta administración. Y para ello logramos equipar con más de 50 unidades de seguridad pública, 20 motopatrullas, 200 radios de comunicación, colocamos 5 torres de seguridad en las entradas y salidas del municipio para tener un mayor control. Y porque somos más los que queremos vivir en paz, la seguridad es responsabilidad de todos. Yo soy David Sánchez, este es mi primer informe, con resultados... ¡Que se notan! Hola, somos PrepaVee. ¿Quién quiere ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con PrepaVee para cumplir tu meta. Culminan en tan solo 2 meses. Primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obtén tu promoción ahora mismo. No esperes más. En PrepaVee cumplimos tu sueño. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información de elementos de la Guardia Civil de Tecama que capturaron a dos sujetos cuando pretendían darse a la fuga luego de asaltar a un automovilista a quien habían despojado de sus pertenencias. Iván N y Eddie N interceptaron al conductor de una camioneta Toyota Avanza al que amagaron con un cuchillo y lo obligaron a entregar su teléfono celular y una mochila con un extintor y cables para corriente en la localidad de Tezontla. El tripulante de esta unidad, quien se identificó como Eduardo N, solicitó el apoyo de los policías para que de inmediato persiguieran a los presuntos responsables hasta darles alcance. Fueron trasladados a la Fiscalía Regional de Justicia. En otra acción, los elementos de la corporación recuperaron una camioneta cargada con mercancía que había sido robada a sus tripulantes sobre la autopista México-Pachuca en las cercanías de la comunidad de Santa María a Joloapan. En otros temas, en el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer y el ser uno de los compromisos del gobernador al foro del Mazo Maza, con ello garantizar vida libre de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, se llevó a cabo la 31ª sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad de trata y oportunidades entre mujeres y hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este espacio, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Marta Hilda González Calderón, quien es la presidenta de este sistema, agradeció y reconoció a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, por su activismo y defensa de la paz, justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas. En su participación, Diana Velázquez Sánchez, directora de Igualdad Sustantiva e integrante del sistema estatal, señaló que dentro del trabajo en este año sobresalen el modelo de igualdad sustantiva, herramientas que permiten explorar áreas de oportunidad y fortalecer prácticas existosas, ejemplo de ella la homologación del concepto de acoso y hostigamiento entre dependencias como la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de la Contraloría, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de México. Refirió que a través de este sistema y de sus integrantes se dio seguimiento a la instalación de la totalidad de la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia en Administración Pública Estatal. Destacó que actualmente se cuenta en su totalidad con 226 estatales, 16 en el Gabinete Legal, 201 en los organismos descentralizados, 7 en organismos autónomos, 1 en el Poder Legislativo, 1 en el Poder Judicial del Estado de México y 87 por el momento a nivel municipal. De igual manera, se indicó que se cuenta con el Programa Único de Capacitación para evitar la revictamización institucional, una medida preventiva derivada de las medidas de alerta de violencia de género que han llegado a más de 9 mil funcionarios y funcionarias. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, entregó a la doctora Rigoberta Menchú la medalla Premio Mujer Defensora de los Derechos Humanos por el ejemplo y la lucha inalcanzable que inspira en los trabajos de la Comisión y se reconoció con una medalla al mérito a Ana Menchú Tum, quien es hermana de la galardonada. Durante la sesión también se reconocieron a mujeres galardonadas de las 20 categorías de este premio por su contribución en la promoción, protección y divulgación de los derechos de grupos y personas más desprotegidas en el Estado de México. En su participación, Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, reconoció a las mujeres galardonadas por su esfuerzo y su trabajo, destacando que en un reconocimiento genuino a la vida y trayectoria en la lucha de cada una de ellas. Finalmente, la magistrada unitaria agraria María del Mar Sarafranca Pérez agradeció el trabajo que realizan y resaltó que es importante recordar el trabajo que cada una de las personas aportan a la vida y a la sociedad. Ya estamos en Qatar 2022, David Borges con toda la información. Estamos David, pues ya poco a poco avanzamos hacia la final. Ya poco a poco nos acercamos al camino a la final, ya se terminan los octavos de final, empezamos ahora sí a ver qué selecciones tienen verdaderas posibilidades de levantar el título. Hay selecciones como Argentina que se han caído, que no han demostrado nivel de juego, y hoy, por ejemplo, un Portugal que termina clavando seis en unas instancias donde no estamos acostumbrados a ver este tipo de goleadas. Y España que sale, que fuera de los favoritos y entra Marruecos, que también fue la sorpresa. Y Marruecos que se convierte en la única selección que va a representar al continente africano ya en estas instancias de cuartos de final. Así que si te parece bien, empezamos justamente con este tema. Marruecos y España empatan a cero goles en el partido y una gran actuación de Bono, el arquero marroquí, termina mandando a Marruecos en tanda de penales a los cuartos de final. España, de sus tres penales, no pudo meter ninguno. Dos atajados por Bono y uno al poste, que terminan mandando a España de regreso a su casa, sin posibilidades ya de pelear en la Copa del Mundo. Con este resultado, como les decía, Marruecos se convierte en la única selección africana que queda con vida en este Mundial. Primera vez que ganan una tanda de penales. Y además es la cuarta ocasión, apenas la cuarta ocasión, que una selección africana supera los octavos de final de una Copa del Mundo. Así que Marruecos, haciendo historia pura y verdadera, va a enfrentar ahora a la selección de Portugal en los cuartos de final, que hoy jugó ante Suiza seis goles a uno. Una goliza tremenda, la de Portugal, que desplegó su mejor fútbol, fue su mejor partido en lo que va de Copa del Mundo. Y cosa curiosa, el mejor partido de Portugal se da con la nota del día, Cristiano Ronaldo, empezando desde el banquillo de suplentes, cuando se da a conocer la noticia. Más o menos una hora antes del partido, el mundo se volvió loco. ¿Cómo era posible que Fernando Santos, el técnico de Portugal, mandara al máximo anotador de la historia de Portugal al banco de suplentes? Una decisión muy criticada y al final el tiempo le dio la razón porque no solamente ganan goleando a Suiza, sino que Gonzalo Ramos, el muchacho, porque es muy joven, que entró en el lugar de Cristiano Ronaldo, se destapó con tres goles. Tres goles que mete Gonzalo Ramos y le dan la razón al técnico. Cristiano Ronaldo entra al terreno de juego al minuto 70, más o menos, poco más de 20 minutos, en los cuales mete un gol, se lo anulan por fuera de lugar y poco más de Cristiano Ronaldo. Pero vamos a ver cómo procede esto para Portugal. Le fue muy bien y parece ser que podría quedarse Cristiano Ronaldo Carlos en el banco de los suplentes. Una imagen muy curiosa al momento de entonar los himnos nacionales. Generalmente los fotógrafos pues están apuntando hacia el terreno de juego donde están los que van a jugar. Bueno, pues hay una toma aérea donde los fotógrafos están acumulados enfrente de la banca de Portugal enfocando a Cristiano Ronaldo más que a los que estaban adentro de la cancha, lo que genera un tipo como Cristiano Carlos. Y vaya sorpresa, como me dices, a nivel mundial y a estas alturas del partido pues obviamente se buscan las mejores carteras o los mejores jugadores para poder enfrentar los partidos ya definitivos hacia la final y pues obviamente la sorpresa que emocionó al mundo y que se viralizó inclusive a través de las redes sociales. ¿Cómo quedan los partidos, David? Los partidos, mira, ya tenemos definidos los cuartos de final, se acaban los octavos de final. De hecho, mañana es el primer día que no va a haber actividad. Tendremos dos días de descanso, ni miércoles ni jueves habrá actividad. La actividad regresa el día viernes con Croacia contra Brasil en punto de las 9 de la mañana y Países Bajos contra Argentina a la 1 de la tarde. Esos son los partidos del viernes 9 de diciembre. Los dos primeros semifinalistas sandrán de esos cruces. Al otro día se enfrenta Marruecos contra Portugal a las 9 de la mañana donde vamos a ver si Cristiano continúa en la banca y el último partido de los cuartos de final, Inglaterra contra Francia el sábado a la 1 de la tarde. Es decir, el sábado a las 4, más o menos 3, 4 de la tarde sabremos quiénes son los cuatro semifinalistas de Qatar 2022. Pues ya, rumbo a la gran final. Mis amigos, David, gracias como siempre. Un gusto, Carlos. Gracias a David Lorca con la información de Qatar 2021. Estamos ya en la final de este espacio de noticias. La invitación para que comente y comparte la reacción en las cuentas personales arroba carlosgómeztv vía Twitter, Instagram, Facebook. Soy carlosgómezcamacho en nuestra página de internet tvmx.tv. Les recuerdo el próximo domingo 11 de diciembre a las 11 de la noche nuestro especial como cada año Mañanitas a la Moranita 2022 a partir de las 11 en esta transmisión especial que llevamos para usted desde el cerro de Cuautitlán ahí en esta parroquia importante de San Juan Diego. Lo esperamos domingo 11 a las 11 de la noche a través de la TV de hoy. Que tengan buena noche con más en TVMX Noticias.